La Junta Local de Seguridad Acabamos de celebrar la Junta Local de Seguridad que en este caso y como viene siendo habitual todos los años contempla por la proximidad de la fiesta dos eventos, por un lado la celebración del carnaval y por otro lado la de la fiesta de la independencia Es verdad que la celebración del carnaval requiere de menos recursos que la fiesta de la independencia por la naturaleza propia de los eventos que tienen lugar ahí pues requiere de más pero es importante tenerlo previsto todo Puede ocurrir cualquier contingencia, puede ocurrir cualquier incidente y en la Junta Local de Seguridad pues intentamos prever porque prevenir es lo mejor en este caso y no vernos sorprendidos después por lo que pueda ocurrir Se ha cerrado ya el dispositivo de seguridad para lo que son las fiestas de carnaval en primer lugar que tiene un punto caliente digamos en el segundo fin de semana con la celebración de la fiesta del instituto en la carpa de la Alameda con la celebración de la fiesta de disfraces de carnaval el sábado por la noche en esa misma carpa con lo que es la cabalgata y intentamos como digo que el esfuerzo conjunto de guardia civil, de policía local, de bomberos, de la policía autonómica haga que todo pueda transcurrir con la mayor tranquilidad y ofreciendo las mejores condiciones para la diversión de las personas Por un lado como digo hemos cerrado ese dispositivo que además está en este plan de emergencia del carnaval que se acaba de aprobar y donde en la última página además de todos los medios tenemos también un plano que sirve para que todos los implicados en el plan de protección del carnaval sepan donde están ubicados las sedes de policía local, ambulatorio, teatro, carpa, guardia civil, helipuerto y bomberos, todo aquello que se puede requerir en un momento determinado La segunda fiesta, el segundo evento que hemos analizado el plan de seguridad, lo hemos aprobado hoy también es el de la fiesta de la independencia que este año se celebra en el fin de semana del 16, 17 y 18 de marzo que bueno, las personas que vivimos en Menaluz ya sabemos en qué consiste pero que requiere de un gran esfuerzo no ya solo organizativo sino también en materia de seguridad ciudadana hay un evento como es la suelta de los novillos que requiere de un despliegue importante de recursos humanos en materia de seguridad hay horas, bastantes horas donde la fiesta se celebra en la calle con música y se produce una gran aglomeración de personas y eso requiere también de prevención en materia de seguridad y todo ello además en prevención sanitaria de ahí que haya otro plano también donde se indica además hasta la ubicación de las ambulancias en los distintos momentos de la fiesta y como digo pues es el dispositivo más complejo pero el dispositivo también en el que vamos a poder contar con mayores recursos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local de los bomberos y desde el punto de vista sanitario también por lo tanto yo creo que a día de hoy con alteración suficiente hemos cerrado con las distintas instituciones que están representadas aquí la Policía Autonómica la Guardia Civil la Policía Local los bomberos y los miembros de la corporación con competencia en materia de seguridad y percibidos por la alcaldesa hemos cerrado y hemos aprobado los dos planes de emergencia el del carnaval y el de la fiesta de independencia y a partir de ahí solamente cabe desear que todo vaya bien y que los dispositivos que nos hemos encargado de preparar pues después no sean necesarios porque no haya ningún tipo de incidencia que nos hemos encargado